a a no yo no te puedo creer y no, todavía lo pusiste en una ronda sola? no si y al otra vez porque pusiste una ronda sola Este no será tonto, ¿no? ¿Tienes un cuadrado? Sí, sí, sí. ¿A cuánto le pusiste? A 100. No, arrepentí. Vamos bajo los brazos. Ahora en la estómica habrá risas. Ay, no los contenedores. Ah, porque yo aparezco acá. Los contenedores. No. 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 Él va a ganar el Aveste, está quitidito. Yo le estoy dando al contenedor. No, no. Cuando sea así mucho tenemos que irnos todos juntos. Bueno. Para que no baña. El que está solo. Hasta la fieta de los enamorados. Y para dos. Júlame. No, no. No. ¿Y cómo me caí? Se resbala. ¿Se resbala? Y ahora, ahora, avisa. Pero, ¿se cuanta vez se cuanta? Ah, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta. ¡Aca! El gato. El gato. ¡Yau! Bailar pegado. Bailar. La 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 ¡Ay que yo leo lo... ah no! ¡No! ¡Jome quieto! ¡A ver! ¡Bueno, porra, tío! ¡Wing edge! ¡Wing edge! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No! ¡Woohoo! 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 ¡Para! 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 ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira ahí! ¡Es un tiri contra el panda! ¡Oh! ¡No! ¡El amor mío! ¡No! ¡Era el otro! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te calles! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Cártalo! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Cojones! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No sé de dónde estoy agarrado! ¿Por qué no me puedo mover? ¡No! ¡No! ¡Sacate esa voz, idiota! ¿Qué? ¡No! ¡Tenés el coso...! ¿Para qué carajo le pasé el plugin? ¡Yo lo puedo creer! ¡Ah! ¡Sacate el plugin! ¡Qué estúpido! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya ganas los adores! ¡Chau! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ventiladores! ¡Uhhh! ¡Este mapa está bueno! ¡No! ¡Soltame! 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 ¡No! 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 ¡Qué opock! ¡Qué opock! ¡No! Oh Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde va? Pero ¿por qué te lo agarras conmigo? Si yo no te dije nada Mi Bluetooth se cae ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juuu! 4-4-3 ¡Por qué eres! ¡Eso me gusta! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Por donde se cayó la vela! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡No me dio salta! ¡Ya sé por qué no salta! ¡Eh! ¡Lo veo personal esto! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Bueno, le vamos a tener que bajarle la revolución a este! ¡Uhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Ahora, vamos a hacer una cosa. Vení. Vení a ver. Te ayudo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se sube? Déjalo ahí. Qué asco. No. No, soltá Vení acá Vení acá No Me lo mató Qué suerte Qué suerte No puede salvarse de esa Hijo de puta No Vení acá Sí Ah, no No me gusta el agua ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡La de las vidas del tren está muy buena, boludo! ¡Está muy buena!